¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directito. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Quiero ver el nuevo fucking dinosaurio de Ark. El Dreadmare. Dreadmare. Vamos a ver el nuevo dino de Ark, amigos. Así es. Así es. Así es. ¿Qué os parece? ¿Os parece? ¿Os apetece? A mí me apetece un montón. Vamos a ver el tráiler del Dreadmare. ¿Vale? Porque además el club Ark ha sido actualizado. 3, 2, 1. Vamos a ver el tráiler. Todo lo de Halloween. Pero... Ah, mira. El Deathmaine. Ahí está. Me encanta esa canción, en verdad. El Dodorex. ¡Hostia! ¡La planta ahí está! ¡Qué guapo! Bueno, vamos a verlo. Luego apino. Vale, lo ha actualizado todo como de Halloween, ¿no? ¡Qué guapo, eh! Ya sema que lo tengan que quitar en breves, porque ya empieza Navidad. Es verdad. ¡El hombre lobo! Ahora viene el Dreadmare. Ahora viene. Se ha hecho como muy canon, ¿no? Que se vean las huellas. ¡Guau, qué bonito, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es como una especie de evento. Un ritual, ¿no? Parece. Tiene un aura extraña que le hace fear a los dinos. Como que mete un fear. ¿What? ¿Qué? ¡Ah, puede transportar dinosaurios de un lado a otro! ¡Hostia! Es una pokebola. Es como una pokebola, tío. No me jodas. Claro. ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡¿Qué?! ¿Qué coño? What the fuck, amigo? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ha metido como una peste o algo así raro y se han muerto todos, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que ese caballo está en un mod ya. Estaba ya en un mod al tiempo. Y encima este caballo estaba en un mod ya, dice Navidad. Vaya fumada, tú. O sea, literalmente, han dicho, hey, chicos, a partir de ahora que no se puede utilizar la pokebola, ¿vale? Vamos a hacer eso. No se puede utilizar la pokebola y vamos a poner un dinosaurio que sea una pokebola. Que será de pago el dinosaurio. Vámonos. Dinerito, dinerito. Cinco eurito. Cinco euritos. Vámonos. Qué heavy, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Sabes qué pasa, tío? Que si te das cuenta, están haciendo un más uno siempre. ¿A qué me refiero con hacer un más uno? El primer dino que sacaron de pago, sin contar el que resucitaba, ¿vale? Que era el piromein, ¿vale? Es un más uno realmente. ¿Por qué? Porque es un dino que tienes en el hombro. Tú puedes estar montado en un tiracoleo si te da la gana y ese piromein lo tienes en el hombro. Entonces, cuando estás en una batalla es un más uno porque te matan al tiracoleo y sacas el del hombro, ¿sabes? Te montas en el del hombro, que es literalmente un bicho que se teletransporta, corre que flipas, bueno, vamos, que pega unos saltos que flipas, tiene una movilidad brutal. O sea, te puedes llegar a escapar, ¿sabes? Tienes que ir al desierto, aparece, lo matas y te da el altar. ¿Qué? ¿Así? ¿En serio? Sí. Es lo que estoy viendo por ahí. Si te da el ítem, cuando lo abres, te da el altar, lo pones y lo invocas. Copia el comando, Nexus. Copia el comando. ¿Qué quieres sacar? Dime, ¿qué quieres sacar? Te digo yo, comando. Sí, sí, ya está. Lo tienes ahí pegado. Es que madre mía, el maldito Ken, es que es para meterle una espada por el culo. ¡Y yo! ¡Que fue el nefa! Es para meterle una espada por el culo, tío. Bueno, voy a sacarlo ya, chavales. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Darktpickkin! ¡No, no lo quiero decir! ¡Darktpickkin! ¡Ay, Dios, que pedazo de eso! ¡Eso que te pase yo el nexo de arriba! ¿En serio, nefa? ¡Ay! 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 No lo busqué, ¿eh? ¡Lo saca lógica aquí! ¡HOLLA! Pero es que cojones, este bicho está sacando ¡Dios! ¡Pero este hijo de perra, tío! Yo le me mata, ¿eh? Este cabrón ¡Oye, encima corre! Guay, se va hacia la tormenta, alguien asqueroso, tío A chuparla ¡Uh! ¡El ataúd! ¡Míralo! Argentavi Talon Tu Summon Pásame el comando de invocar el Argentavis Estoy invocándolo ¡Ya! Pero... 100% de efectividad de Tameo Pero, ¿cómo coño lo Tameo, tío? ¡Matadlo! ¿En serio matadlo? ¡No hay la tía, bro! ¿Seguro que hay que...? No, eso es estúpido de mierda ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí lo he matado! ¡Sí lo he matado! ¡Hostia! ¡Ya está, ya lo tengo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Había que matarlo! ¡Qué fácil, ¿no? Bueno, te lo matas y lo tameas ya ¡Sí! ¡Buah! ¡Qué bonito, tío! ¡Buah! ¡Qué guapo, eh! ¡Está gote, eh! Es facilito también A ver, verdad, entonces O sea, es literalmente matar y matar Matar y matar O sea, no hace falta tampoco mucho... Mucha historia rara A ver el ojete ¿Las miras el ojete, el huevo? ¡Woooh! ¡Qué guapo, tío! ¿Y puedo hacer...? ¿Puedo ir hacia abajo? Rollo así ¡Uy, sí! ¡No me lo creo! Hace lo del... Lo del grifo Lo del grifo, tío Vale, a ver, ataques Tiene un ataque melee Vale, no pega una mierda esto, ok Eh, hold Click derecho Más click izquierdo Vale, eso es como un golpe Ah, Dark Wind ¿Pero qué hace el Dark Wind este, tío? Ah, todo lo que está a mi lado le pego Con el Aura of Hate Ostras, qué locura, ¿no? ¡Hala! ¿Qué cojones, tú? Luego tiene Black Hole, también ¿Qué coño reís, tío? De nada Escúchame, ese es lo mejor trolera que te has hecho en la vida Ah, depende del peso que tengas O sea, si tengo más peso Te lo dije Sí, depende del peso de Nostradino, tío A ver, ¿eh? Pásame el comando de un giganoto ¿Podré llevarme un giganoto? A ver ¡Hala! ¿Sí? Brother Me acabo de llevar un giganoto, tío Y solo puede ser uno a la vez, ¿verdad? Qué loco, tío Sí Es una chetada que flipas ¿Y qué pasa si el dino muere? A ver, matelo Ah, pero sale con la criosignes cuando lo saco Bueno, pero al final lo he sacado uno Claro, porque lo he sacado antes, ¿no? Ah, porque tengo las criosignes de la criopota arriba Fíjate Mira Y si el bicho muere, me interesa el de este Eso Es que es una chetada este ¡Guau! ¡Qué locurote, amigo! Si el bicho muere dentro, no hace un bebé Sí, los cojones Mátalo, mata al caballo Mata al caballo Sí, mira la mierda eso Vale, solo lo puedes sacar cuando estás en el suelo Lo puedes sacar muy lejos, a ver No, no muy lejos, pero ¡Ojo! Es una distancia considerable Que lo puedes sacar ya Te imagínate que te pones a sacar Estegosaurios, tío Te pones a sacar Estegosaurios y ojo, ¿eh? Bueno, tiene el bufo de la criopota, lo normal Justo era lo que pensaba yo Claro, pero lo puedes Aunque tenga la enfermedad de la criosignes Lo puedes volver a pillar Y ya lo soltarás cuando eso, ¿sabes? Vale, voy a matarlo, a ver qué pasa ¡Hostia! ¡No me lo creo! No puede ser, sale Sale, tío Qué guapo, ¿eh? O sea, no te lo pueden robar Es el verdadero caballo de Troya, hermano O sea, no te lo pueden robar si te lo matan, tío Y aparte de eso Tú vas con un giganoto de estos Y haces Está rotísimo Y haces la que den picado Ya lo metes en ti donde la base Si tú quieres Lo sacrificas y sale de este dos millones Pásame el comando del titanosaurio A ver qué pasa Da igual El titanosaurio creo que no te va a dejar Porque nunca se ha dejado meter en crios Nada, pero es por probar Ah, no me deja, tío Hombre, sería... Sí, una locura, tío Sabes que es como un tapejar a esto Mirad qué guapo Ah, huele para los lados, ¿no? Sí, tiene la mecánica de brifo Qué locura, tío Me encanta eso Qué raro te salió eso Me encanta, eh Están de golosos no es mi culpa, playa Pero, ¿qué pasa si dejas el dino Lo metes en agresivo? Nada ¿Se pone en agresivo? No, no, o sea, en plan Si lo metes en agresivo Cuando te matan al bicho No sale pegando hostia Claro, sale pegando hostia, claro O sea, que puedes llevar un dino de estos Golpeado, lo dejas Con un... Con un... Cosa dentro y... Se arrebata, ¿no? Un giga Eso es lo que quería saber Claro ¿Tenía sentido? Mi pregunta ¿Por qué se ríen los retrasados estos? Si este dino te lo matan Y llevas un giga dentro en agresivo Es como un pocket giga prácticamente Claro Claro ¿Por qué se ríen estos? Son nada ¿O hoy es el día especial del retraso o qué? Y lo están celebrando Por eso te celebramos toda la broma Ah Bueno, esto es una locura, te lo digo en serio Mamma mía, amigo Nah, nah, nah Rotísimo, rotísimo, rotísimo Broken as fuck, eh A ver ¿Podrá sacar un dino? O sea, ¿podrá pillar un golem elemental? No ¡Hoola! Nah Esto está demasiado roto, amigo Brother, esto está muy roto, eh, tío Vamos, que puede meter todos los dino que... Todo literalmente es así Todos los dino que se puede meter en Creoport Nada, esto está muy roto, brother, tío Es que, claro, tú metes un golem en una base normal ¿Y qué? Es que está ahí adentro O sea, es demasiado roto esto Muy loco Nada, se han pasado mucho, tío, en este bicho de parza mía Sin contar que esta mierda desde lejos debe pegar Claro, también hay que ver el peso que necesita, eh, un dino ese para llevar el golem Pues lleva 92 de peso No Lleva 92 de peso, no sé si es mucho o qué, bro Pero vamos a sacar uno normal De nivel 100 Uno de nivel 100 es totalmente posible también uno de nivel 100 Es 150 porque se ha subido más Pero es totalmente posible Mira, este me pide... 950 de peso me pide, ¿vale? 950 de peso Ya lo podría llevar Ah, no Para poder llevar un giga Es exactamente... Ah, ¿es por qué llevo todo esto? Espérate No ¿Y cómo le escala el peso? Pues te das click encima de donde pone peso Y se sube Ay, bro Me refiero a cuánto sube por cada nivel Mira, para poderlo llevar son 1942 de peso Para poder llevar un... Un giganoto Y tiene 77 niveles para poderlo subir a lo que tú quieras A vida Que escala un huevo en vida O sea, por lo que estoy viendo O sea... Eh... Vale, tiene casi 40k de vida Vale Y no le he subido todos los niveles Era nivel 100 este, ¿eh? Este era nivel 100 Es totalmente posible tamearlo, ¿eh? A ver Claro, o sea, lo suyo... No, no Lo suyo sería tener un golem Con dentro todo Y guardarlo dentro del caballo No, no puede ser eso Hombre, se va a caer el inventario para el suelo Tropea las cosas, ¿no? ¿Seguro? Claro, claro A ver, cabrón, claro Mira, te voy a meter algo a este Es como si metieses a alguien en una criopod Mira ¡Ah, no! ¡Ah! Calladitos ahora, ¿eh? No dropea las cosas, tío Está rotísimo O sea, no dropea nada ¡Guau! Eso sí está roto, ¿eh? ¡Guau! Ahora sí que está muy roto Sí, eso es pro Que no es demasiado A ver, julealo de cosas Nexus, yo qué sé O en qué sé Me ponte un montón Voy a ponerle 200 cimientos Es imposible O sea, que me lo pueda llevar, tío No me lo puedo creer Sí lo he llevado, ¿verdad? Sí ¿Y se lo ocupa cuánto peso? 45 de peso No ¡Hala! Está muy roto, man Literalmente tienes peso infinito, ¿eh? Peso infinito, literal, sí O sea, y ahora yo saco al... Al dino Míralo 200 cimientos Hay cositas Se han pasado, se han pasado Hay cositas No se lo consumo Para mí que se han pasado muchísimo Sí, sí Se han pasado demasiado, tío El otro ya se habían pasado Este es... Se han pasado, vamos Cuatro ciudades enteras Se han pasado Se han dado cuatro puntos al mundo Se han dado, tío Y no le suma el peso al caballo, tío Yo creo... Yo creo que... Hicieron sacar algo Que realmente llamara la atención Y que fuese World por 5 euros Y terminaron abusando realmente De las ventajas que le dieron Para mí Escucha Yo creo que... Se han tenido que equivocar, ¿eh? De lo del peso Que sea un bug Yo creo que es un bug eso, tío Puede ser Porque no me creo que esté tan sumamente roto eso O sea, de verdad Incluso viniendo de Ark No me creo que esté tan sumamente mega roto Lo del... Lo del peso, tío No me lo creo, tío Es que no me lo creo Que lo hayan hecho aposta Lo del peso infinito, tío No me lo creo, te lo juro No me lo creo, tío